Estaba pensando que es interesante hablar con quien sabe, con la gente que, como la persona que vamos a entrevistar, lleva más de 30 años analizando la política económica, analizando inclusive la política, es profesor economista de la Universidad de Cataluña de Argentina, es profesor de un par de universidades, ha escrito varios libros, yo recuerdo haber leído el síndrome argentino, muy interesante, y para mí es un enorme placer saludar a Roberto Cachanosky. Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por lo dicho. No, 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 es un placer realmente. Más allá de las ideas, me gusta hablar con gente inteligente, esa es la verdad. Vivimos en un país cuyos bolsillos están destruidos, Roberto, y se están proponiendo cuestiones que creo que obnubilan demasiado a la política, a la Argentina y a los ciudadanos que estamos a punto de votar, ¿no? Yo escuchaba desde hace un tiempo la dolarización de Millet, un montón de cuestiones, ahora tenemos a masa en China tratando de rascar unos mangos en los BRICS, y bueno, y nos espera un futuro, digo yo, complejo, duro y difícil de sobrellear, más allá de lo que pueda suceder con las elecciones, ¿no? Gane quien gane, quiero decir, va a ser complicado. ¿Cómo ves esta situación hoy, Roberto? A ver, el tema cuál en particular de... Nada, el bolsillo de la gente, ¿no? Lo que se viene, y un gobierno que seguramente gane quien gane va a tener que adoptar medidas complicadas. Mira, el gobierno este está dejando una situación fiscal muy crítica, la deuda que tiene el banco central, a ver, para que tengamos una idea, en los primeros cinco meses de este año, se emitió moneda para financiar el déficit fiscal a través de una de las cuentas que usa el banco central, el equivalente a todo lo que se emitió en el año 2022. O sea, para que tengamos una idea, en cinco meses se emitió todo lo que emitiste el año pasado. Eso significa que aunque tengamos una situación fenomenal, y vas a estar en dos dígitos milionales. Segundo punto, el banco central tiene una deuda con los bancos, deuda que los bancos le compran al banco central con los depósitos de la gente, y van a tener mil millones de dólares si no hay cómo pagarlo. Además, en ese atraso en las tarifas de los servicios públicos, en el tipo de cambio oficial, etcétera, de manera que, así, en lo primero, lo primero, primero, se dejan un flor de nido de corto plazo, más todos los problemas de circulares, ¿no? Todo lo que es el nivel de gasto público que se disparó, todo lo que es una legislación tributaria que es imposible de cumplir, una legislación laboral que hace que la gente tenga que ir a contratar gente, un montón de gente que vive de planes sociales que transformamos en trabajo, más que bien, es un largo listado de temas como para encarar, ¿no? Hay un consenso... El gobierno tiene que encarar todo esto, sí. Claro, hay cierto consenso, no digo que sea un consenso general, pero hay cierta idea de que es necesaria una evaluación más brusca en algún momento, y un ajuste fiscal, sin duda, mucho más fuerte. A la economía de hoy, ¿le conviene que este ajuste, tarde o temprano, lo haga un gobierno como el actual, digamos, que no tiene en absoluto credibilidad y que, bueno, se está yendo, o un nuevo gobierno con otra espalda política que puede empezar a perder esa espalda a partir de lo duro que pueda ser? Ah, mirá, yo creo que lo mejor sería que todo el trabajo sucio lo haga este gobierno que fue el de la Cámara, y que el próximo gobierno lo tenga que cargar con el costo político de empezar a corregir todos los problemas que le dé a este gobierno, ¿no? A través de tarifas de asociación pública, tipo de cambio, etc. De manera que lo mejor me parece que sería que este gobierno por lo menos tenga la decencia de dejarle un mínimo de orden en algunas cuentas, ¿no? No te digo todo, por lo menos a cada una cuenta. Ahora, vos ves la posibilidad concreta, digo, de que Massa pueda plantear esto, y bueno, de alguna manera, dejarle el campo un poco menos minado, por decirlo de alguna forma, al próximo gobierno, ¿lo ves a Massa o a este gobierno con esas posibilidades? Digo, porque parece que no, pero falta mucho más allá. Acá cuatro o cinco meses es un siglo en la Argentina, ¿no? Sí, mira, yo no sé, porque ahí están divididos en Massa, la Cámpora, bueno, ahora no sé si Massa está con la Cámpora o no, porque están viajando juntos, por lo menos. Sí, porque no hay compañía de China, pero Alberto Fernández que está dibujado, eso es un, no es el gobierno, es un descalabro, entonces no sabés quién manda, quién decide, quién toma las decisiones. Pero, en principio, Massa debería pensar también, si piensa en su futuro político, no me diría que se va a quedar antes, inclusive. ¿Por qué no? Pero, bueno, yo, la verdad que ahí ya, en materia de decisiones políticas, no sé qué va a pasar, te digo, sinceramente. No tengo idea. Lo que está claro es que, de alguna manera, las próximas elecciones, según dicen algunas encuestas, y inclusive varios candidatos plantean esto, es posible, es posible, digo yo, que haya una elección de tercios, ¿no? Resultados más o menos similares, y, bueno, no se sabe quién primero, quién segundo, quién tercero, pero está ahí terciando mi ley. Yo sé que has hablado mucho de mi ley, y no te quiero molestar con esto, pero digo, se sigue insistiendo con lo de la dolarización, y lo sigue planteando como algo factible. Y como, de alguna manera, se plantea que un tercio de la población parece que le cree, a mí me gustaría que nos cuentes qué viabilidad le ves a esta cuestión de la dolarización. Bueno, en primer lugar, yo no estoy en contra de la dolarización. Me parece que es un debate que vale la pena. Ahora, el punto es si lo debás a debate académico o lo debás en el campo de la aplicación política. Él lo planteó inicialmente como que le iba a hacer el día que llegara. Es más, en algún programa de televisión dijo que en el celular tenía la respuesta de un grupo internacional de primera línea que le daba 10.000 millones de dólares. Sí. Eso está, no sé, pero es que no estoy inventando nada. Pero la verdad es que, yo no sé, si lo tiene, fantástico, duro que lo tenga. Pero, porque la forma en que está hablando ahora es que me veo como que está reculando, ¿no? en la propuesta. Pero, lo en concreto, te digo, mira, ¿qué es la dolarización? Es decir, la gente, dame los pesos, toma los dólares. Banco Central no tiene dólares en ese momento. Eso por un lado. Pero, por otro lado, cuando volvamos a esto, cerrás el Banco Central en términos de, como lo conocemos, quedaría como controlador de las actividades financieras. Entonces, lo que tiene que hacer el Banco Central es cerrarse y cerrar sus deudas. Y se decía, le debe a los bancos el equivalente, más o menos, el número raro de la que estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Unos 30.000 millones de dólares tienen lo que son el BICS y PAS, etcétera. Y los bancos compran con los depósitos de la gente. Entonces, si no tenés con qué pagar eso, ¿cómo vas a dolarizar? Claro, te vas a llevar un plan móvil a la gente, vas a hacer una hipervisión. Entonces, acá hay debates que se están dando lo mismo que, por ejemplo, los vouchers. Yo estoy de acuerdo con los vouchers, me parece que es una muy buena idea. Ah, lo planteé para la educación, ¿no? Sí, pero hay que conocer los temas antes de largarlo. Eso se puede, un voucher, vos en la Argentina lo podés aplicar a nivel provincial, no lo podés aplicar, el presidente no lo podés proponer, salvo que sea para las universidades, porque la educación, el presupuesto educativo pasa por las provincias. Claro. No es un resorte del presidente de la nación aplicar vouchers o no. Es un resorte de la provincia, para eso que hay que llegar a una provincia y gobernarla. ¿Tal cual? Sí, lo que digo es, se tiran cosas, no importa si sirven o no. Es el título, ¿no? El título. Son buenas ideas, atraen, hacen ruido, después si llegan, no las van a poder aplicar, pero no porque sean malas ideas, sino porque tenés instrumentos, por ejemplo, pues si cerraran la Constitución, el artículo 75, el 5, el 15, el 17, si no es malo, se dice que tiene que haber un banco federal, tiene que haber una moneda, entonces vos tenés que de alguna manera resolver ese problema. Entonces no es, viste, que decir las cosas y las haces, yo lo que no sé es, hay dos tipos de populismo. El populismo es, dice que va a repartir lo que no existe y el populismo es, es porque dice que va a ser cosas que no va a poder hacer. Es verdad, es verdad. Roberto, está claro que la deuda del Tesoro y la deuda del Banco Central ha crecido mucho, este, bueno, nos queda en un stock del Elix muy importante, digo, creo que esto es la pregunta, ¿no? la herencia que deja este gobierno es peor que la que dejó en el 2015 Cristina y tal vez peor que la dejó de la que dejó Mauricio Márquez en el 2019? es acumulada con varios problemas más, sí, sí, lo que se acumula para el futuro es de la magnitud fenomenal, lo que no quiere decir que no se pueda salir, lo que sí digo es, ojo, no vamos a salir de un día para otro, o de un día para otro podés anunciar un plan económico que genere confianza, generar un shock de confianza, pero no vas a resolver todos los problemas en un mandato, vas a empezar a resolver los problemas más de eso, pero no más que eso. Ahora ese shock de confianza, digo, porque ahí es donde a veces entra la política, ¿no? a tallar, ese shock de confianza, ¿será más confiable, digo yo, con un gobierno supuestamente en principio más moderado como el de Horacio Rodríguez Garreta, o necesitamos un gobierno un poquito más, por decirlo así, decisivo como puede ser el de Patricia Bullrich? Necesitas mucha convicción en las decisiones que vas a aplicar, mucha decisión, y tener un equipo económico más allá del estilo, digamos. Sí, o sea, lo que tienes que tener es mucha convicción de lo que tienes que hacer y para dónde vas a ir, y vas a tener que tener un equipo económico que tenga la convicción plena de que ese es el camino, tiene que tener trayectoria, tiene que ser un equipo económico que sea casi docente para explicarle a la gente en qué se recibe y qué se va a hacer para salir adelante, ¿no? No podés poner un ministro de economía que agarre la televisión y diga que va a estar proyectando un déficit primario de tres puntos de producto bruto, porque la ministra, la cinta, no sabe que ese producto bruto si tres puntos es mucho y si el que es el déficit primario. Entonces, vos tenés que comunicar con claridad al conjunto de la población y no tenés que hablar a los economistas. Vas a tener que tener esa combinación, ¿no? De un presidente plenamente convencido del camino que hay que seguir y un equipo económico plenamente convencido del camino que hay que seguir. con el hambre de poder o las ganas vamos a poner una forma de hacerlo y, por supuesto, una gran capacidad de comunicación. ¿Y es justificativo, Roberto, el hecho de haber enfrentado una pandemia donde obviamente se derrumbaron muchísimos los ingresos de la gente, donde fue sin duda necesaria la asistencia del Estado y evidentemente digo yo, esto es una pregunta, no sé si es así, pero algo, se trató de descubrir con emisión monetaria, ¿no? ¿Fue suficiente eso o simplemente porque de alguna manera todos los países se endeudaron con la pandemia y es parte de la justificación de este gobierno? ¿Cómo ves eso? Este gobierno emitió fuerte durante la pandemia más que deuda, ¿no? Lo que pasa es que este gobierno tuvo una cuarentena eterna, ha sido uno de los países con mayor duración de la cuarentena, se destruye mucho más la economía de la que la destruyeron otros países que también tuvieron la pandemia, se subieron la pandemia, digo bien. Entonces, yo te diría, a mí me parece que no es una excusa, si es, bueno, mira, no pudo hacer todo lo que quería porque tuvo la pandemia, pero, hiciste todo lo posible para frenar la economía, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el país? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la economía y las dotaciones, etcétera? Mucho más que los otros países en promedio, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Mucho más. Eso es verdad. Bueno, el costo es mayor. Roberto, lo que más nos duele a los argentinos, viste que siempre en las escuelas... ¿Cuánto más tardaste en poner la vacuna? Bueno, tal cual, sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Vos sabés que en todas las encuestas se plantea que la principal angustia de los argentinos es o bien la inseguridad o sin dudas la inflación y te tengo para esto, ¿no? Digo, es posible, primero que se mintió obviamente el 60% de inflación en el presupuesto era una mentira apenas salió del Congreso eso desde ya, pero digo, es posible que esto no termine como ha terminado cientos de veces en este país. Así se empezó, me acuerdo, hasta el momento en que murió aquel ministro de Economía de Menem, ahora se me fue el nombre. Claro, Juan González. No, cuando murió, apenas asumió, te acordás, Morroy, Morroy era, exactamente. Y de a poco... Morroy, sí, no, Morroy no, ese era Arturo Morroy era más, no sé lo por el nombre. El de la... Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos cuáles, se nos fue a los dos. Pero bueno, estábamos en un problema en fascinario muy complejo y en algún punto de a poquito empezamos a acercarnos a eso. A mí me angustia mucho saber que el 9 parece normal y parece algo, hasta un logro que sea un 9%, porque es complicado vivir así. ¿Se puede salir de esto en algún momento porque la hiperinflación está a la vuelta de la esquina? Mirá, se va, se puede salir. el ministro era Miguel Ángel Roy, no era Morroy. Morroy fue el... A ver, lo que pasa es que yo me lo confundí con... Uno es Arturo. Claro, sé que fue de Lanuce, del gobierno de Lanuce, era un radical que llevó y organizó la salida electoral, no sé si lo recordás, era el ministro de Lanuce. Por eso me lo confundí. Pero bueno, Miguel Ángel Roy era. Borba, me pregunta era disculpame, si se puede salir de esto. Sí, no, el tema de la inflación, yo siento a veces cada mañana que tenemos la hiperinflación a la vuelta de la esquina, espero no estar exagerando, pero uno tiene memoria, viste, y a veces ha ocurrido esta cuestión que de a poquito un 8, un 9, un 10, me acuerdo con la forcencia se llevó al 30 mensual y un día tenemos 300 anual. Digo, y todo empezó así, digo, ¿no? Sí, mirá, yo creo que estás a un paso de la hiper. Ahora, eso va a requerir de una reforma, no solo de una reforma monetaria, sino que vas a tener que poner en orden las cuentas fiscales, como te, mirá, tú necesitas siete medidas básicas, una reforma monetaria, una de regulación de la economía, una reforma, una reforma laboral que termine con la industria de juicio, una reforma del Estado, una reforma impositiva, incorporar la economía argentina en el mundo y transformar todos los medios sociales en trabajo. Eso es lo básico mínimo que tenés que aplicar. Ahora, fíjate que yo te escucho y más de una vez hemos escuchado esto en varios gobiernos, digo, estabilizar en el corto plazo para tener más crecimiento, un crecimiento económico duradero, digo, ¿esto es culpa de los políticos, es culpa de la sociedad, es culpa de, digo, porque... A ver, eso de que la culpa solo de los políticos es relativo, ¿no? en realidad si hay oferta de populismo porque hay demanda de populismo generalmente, sería populista de parte mía decir que es solo culpa de los políticos. A mí es una sociedad que en su mayoría quiere el populismo, demanda populismo. Igual que cuando ve que no funciona intenta con otra cosa, pero hay en el espíritu de la sociedad argentina para ponerlo de alguna forma, esa tendencia a querer vivir de nosotros, ojo, no es solamente el tipo de un plan social, el empresario que quiere la protección o el subsidio, agremiaciones profesionales o grupos profesionales que también tienen su curristo, los sindicalistas que tenemos... O sea, hay de todo, no digamos solamente los planeros para ponerlo de alguna manera, o el empleado público, o... Es un conjunto, en la sociedad hay una tendencia metiendo el laburo a género. O, si soy empresario, mirá, no quiero competir, no dejes que entren otros a competir conmigo, cerrarme la economía y dejarme a mí en el mercado productivo que la gente viene bien lo caro y de baja calidad. Eso también. Entonces, me parece que es más un problema de los valores que hay en la sociedad que de los políticos en sí. Entiendo. Roberto, un enorme placer haber charlado este ratito con vos y para de alguna forma entender un poquitito más esto que nos duele en el bolsillo. Un abrazo enorme. Otro para vos. Muchas gracias. Era el amigo Roberto Kaczanowski Gus diciendo que, bueno, esto está complicado, ¿no? Por supuesto y que está a la vuelta de la esquina la hiper. muy i i y i